Música Su presencia en este acto Hoy, 5 de diciembre del año 2023 Por instrucciones de nuestro señor director General de la Policía Nacional Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta De nuestra gloriosa Policía Nacional En coordinación con el Ministerio de Defensa A través del Comando Conjunto Unificado De las Fuerzas Armadas Se realizará el lanzamiento operativo Navidad para proteger y servir 2023 De manera simultánea en todo el territorio nacional Con el objetivo de mantener la tranquilidad social Y reducir la incidencia delictiva El raterismo y otros tipos de delitos Se incrementarán las patrullas preventivas En esta época festiva En los residenciales, plazas comerciales Tiendas, entidades bancarias, iglesias y parques Con la colaboración del Ministerio de Defensa En aras de proteger la vida La integridad física Y bienes materiales De los ciudadanos En estas festividades Esta dirección regional noreste De nuestra gloriosa Policía Nacional Tiene bajo su responsabilidad La provincia Duarte Y la provincia Hermanas Mirabal Donde contamos con la cantidad De agentes policiales Necesarios Que se utilizarán De manera preventiva Y se sumarán A estas labores Los agentes de las policías especializadas Como son La policía escolar La policía judicial La DSET Así como También el personal De nuestras agencias Investigativas Como investigaciones criminales Inteligencia delictiva Y del mismo modo Los organismos de control Como asuntos internos Y la inspectoría general Para fiscalizar El cumplimiento De esta misión Además Contaremos con el apoyo Del Comando Conjunto Unificado De las Fuerzas Armadas Donde trabajaremos De forma mancomunada Para que en estas navidades Reine la paz Y la armonía En cada hogar De esta región Muchísimas gracias Y que Dios Le bendiga a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!